¡Suscríbete al canal! 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 Y el sol patea, señores paisanos Hasta donde revienta el guanache ¡Ayuda, hombre! ¡Eso es salsa! ¡Caray! ¡Siembrando, muchachos, de las cámaras! ¡Ahí les va el saludo, muchachos! ¡Y el zapatadito, zapatadito nomás! ¡Ay! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Que borracho me escribe sin hacerla tan amor que gisor canelo y el cebrito también el niño perdido ninguno tiene dolorismo para que quiere como ni brink ¡ay, ay, ay! Ay... ay, mamá borracho ¡Suscríbete al canal! 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 Para algunos temas también rancherones Para mixtearle un poquito mi gente Para todos los amantes de los corridos Dice si eres pobre te humilla la gente Pero si eres rico te tratan Muy bien mi compad Dice fue mi compad Pobre te humilla la gente Si eres rico te tratan muy bien Un domingo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de solo Por costales le pagan a mí Todos le dicen el centenario Por la joya que abría en su medio Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No van por entregarlo al año Ya no ven con el signo de peso No percibe el gobierno de baño Pero él no deja de trabajar A los ángeles van catarras Y regresan con un liberal Él recibe a un heredero de arriba Y las cumplen como deuda Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le detiene nada En un corbel se pase tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y sorprendidos Y también por los ángeles y sorprendidos Y también por la vega de bar Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún paréntesis No se permite ningún error Siempre te andan derribando el velleto Con las leyes o con el patrón Eso Le dedicamos un fuerte aplauso Para estas muchachonas Alegres de corazón ¿Dónde están los caballeros de esta noche? Para todos nuestros paisanos De ambiente, gente De corazón alegre Que la vida, la vida más se disfruta Una vez muchachos Así que necesitamos la cordial invitación Para que bailen Zapateen, brinquenle Ustedes bailenle como quieran bailar Lo importante es divertirnos ¿Ok? Que se alegre ese corazón Que sienten, señores ¿Ok? Nos vamos rapidito Con más temas para ustedes ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Alegre, alegre a la montera De la coca aleja, la alegre a la montera En su ritmo alegre, alegre a la montera Quiero coca aleja, dame coca aleja Vamos a la playa, que la barra está seca Quiero coca aleja, dame coca aleja Vamos a la playa, que la barra está seca Con la fresca brisa cantando palmarillos El sol con sus rayos celebran el pasillo Con la fresca brisa cantando palmarillos El sol con sus rayos celebran el pasillo Quiero coca aleja, dame coca aleja Vamos a la playa, que la barra está seca Quiero coca aleja, dame coca aleja Vamos a la playa, que la barra está seca Vamos a la playa, que la barra está seca Quiero coca aleja, dame coca aleja 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Chuladas, señores, hombre Vamos a iniciar a bailar, a zapatear A lo grande en esta bonita noche, mi gente Bueno, quiero dedicar un cordial saludo Para este amigazo, a este señor Que hizo el honor de invitarnos, de verdad Muchísimas gracias, estamos encantadísimos de compartir esta noche con ustedes Venimos un poco desvelados porque anoche terminamos hasta las 2 de la mañana Pero pues, es parte del show de General Piolín, ¿verdad? Ok, vamos a continuar con la música alegre para ustedes, mi gente Queremos que ustedes se diviertan a lo grande Ok, pues vamos rapidito, mi raza Con los temas alegres Alegres de corazón para bailar y disfrutar a lo grande en esta noche Y suelta la poema y trabora La gente va a estar aquí en la música Y suelta la poema y trabora Y suelta la poema y trabora Me busca de una morena que se llama en soledad Yo te desvienes, yo ya me voy para la ciudad Me busca de una güerita que se llama en soledad En fin que me llené en el encuentro y me llené con ella y me voy a casar Y me toco este rojo y pobo, mi pobo, este no voy a cogar Me voy para acá, me voy para allá, y yo todavía no la voy a encontrar Me voy para acá, me voy para allá, y yo todavía no la voy a encontrar Me voy para allá, y yo todavía no la voy a encontrar Me voy para acá, me voy para allá, y yo todavía no la voy a encontrar Y así se me toca Y así se baila Mis almas El noxtar Jaliborra Y cuando la iba a buscar Una puñata En contra Y así se me enamoré Y cuando la iba a buscar Una puñata En contra Y así se me enamoré Me voy para acá Me voy para allá Y todavía no me voy a encontrar Me voy para acá Y me voy para allá Y todavía no me voy a encontrar Me voy para allá Y todavía no me voy a encontrar Me voy para allá Me voy para allá Y todavía no me voy a encontrar Y así se me enamoré La música alegre Y compañerosos De sus amigos Juro de Jeterraza ¡Eso! ¡Adiós! 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 ¿Cómo están? ¡Vengan a la cena en la pestaña! ¡Vamos a disfrutar! ¡Adiós! esta noche, mi gente, con esta hermosa familia, con la familia Martínez, Martínez Chávez, por supuesto, muchísimas gracias, le agradecemos de todo corazón a todos y cada uno de ustedes por acompañar a esta hermosa familia en celebrar a lo grande, los cinco años de Juan León en este día, mi gente, ¡ok, nos vamos! ¡Dice señores! ¡Saboroso! ¡Saboroso! ¡Era la raza de Roca! ¡Alla va! ¡Alla va! Ay, lleno, no loco, mola, quiero que hagas una fiesta, mola, ya que te baila, la muchacha se divierta Ay, lleno, no loco, mola, quiero que hagas una fiesta, mola, ya que te baila, la muchacha se divierta Ya cuando llente en el cielo, tanto lengua tan creadora, le diré como un baile, y también muy panchamero. Ya cuando llente en el cielo, tanto lengua tan creadora, le diré como un baile, y también muy panchamero. Bailan, vamos rosas, los poñecos que nos van tocan, vamos bailan, vamos rosas, los poñecos que nos van tocan. Ya cuando llente en el cielo, tanto lengua tan creadora, le diré como un baile, y también muy panchamero. Ya cuando llente en el cielo, tanto lengua tan creadora, le diré como un baile, y también muy panchamero. Vamos bailan, vamos rosas, los poñecos que nos van tocan, vamos bailan, vamos rosas, los poñecos que nos van tocan. A la cabeza de rapazes, el sábado, el baile, que se abre, y al baile, que se abre. Por el baile de baile de paisano, el sábado. El sábado. ¡Gracias! 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 Cuando entramos a la fiesta Paseando en el aire él bailaba Cuando entramos a la fiesta Paseando en el aire él bailaba Pero a mí me daba pena Cuando entré a la puerta andaba Pero a mí me daba pena Cuando entré a la puerta andaba Joaquín Marciana Te lavaste la cara y el morador 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 Por el sabor, sabor Cuando entramos a la fiesta Paseando en el aire él bailaba Cuando entramos a la fiesta Paseando en el aire él bailaba Pero a mí me daba pena Cuando entré a la puerta andaba Pero a mí me daba pena Cuando entré a la puerta andaba Paseando en el aire él bailaba Te lavaste la cara y el morador Te lavaste la cara y el morador Y nos vamos Bailando y gozando, paisanos Eso, eso ¡Vamos! A su pequeño hijo de 5 añitos, Juan Leónel Martínez, hoy en su 5 añito, muchísimas gracias por acompañar a la familia Martínez Chávez a celebrar los 5 años de su hijo, claro que sí, a familia y amigos, él les va a informar el saludo de la hermosa. ¡Lo amas a vos! Para que sigan disfrutando, sigan bailando, de esta bonita noche, mi hermano. ¡Suelta la mano! ¡Suelta la mano! ¡Suelta la mano! ¡Suelta la mano! Son, son Son, son Son, son Son, son Son, son Los temas tradicionales, regionales, tanto chilenas, como un poco Ok, vamos a continuar Ok, vamos a continuar